Amigo Perdona, hay una herida entre nosotros que no deja de sangrar Quisiera contarte que han pasado tantas cosas Te ruego quieren escuchar que aquella que tú querías con el alma Y conmigo se marchó Que sueña en cada beso, en cada abrazo Cuando hacemos el amor Y piensa, si regresas tú con ella Son cien años de perdón Recuerda, no es pecado si le robas a un ladrón Y ahora que se ha dado cuenta que su amor es para mí Debo fingir que entre los dos nada pasó Y perdonarle porque sí, tanto dolor Y ahora que se ha convencido que lo nuestro era el amor Que por las noches nadie le dará el calor Que yo le di Sergio querido, recuerda eh No es pecado si le robas a un ladrón ¿Quién lo dice? El brujo Ezequiel Pero claro, brujo Digamos que tengo cien años de perdón, ¿no? ¡Te lo digo yo! Amigo Amigo, perdona Hay una herida entre nosotros Que no deja de sangrar Quisiera contarte Que han pasado tantas cosas Te ruego, quíreme escuchar Que aquella Que tú querías con el alma Y conmigo se marchó Y sueña En cada beso, en cada abrazo Cuando hacemos el amor Y piensa Si regresas tú con ella Son cien años de perdón Recuerda No es pecado Si le robas a un ladrón Y ahora que Se ha dado cuenta Que su amor Es para mí Debo fingir Que entre los dos Nada pasó Y perdonarle Porque sí Tanto dolor Y ahora que Se ha convencido Que lo nuestro era el amor Que por las noches Nadie le dará el calor Que yo le di Que yo le di ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.